Bueno, buen día a todos. Qué grato y qué bueno es volvernos a encontrar otra vez en este espacio que gentilmente nos cede BBT Canal 6 y poder contarles parte de nuestra propuesta para las próximas elecciones generales. Pero en primer lugar y antes que nada yo quiero manifestar en nombre del Frente de Todos el agradecimiento a los casi 6.000 vecinos y vecinas de Salto que nos dieron su voto de confianza el pasado 12 de septiembre y que por ese motivo nos permiten participar en los comicios generales del día 14 de noviembre. Ese apoyo para nosotros es fundamental y es parte de la alegría con la cual hoy podemos venir a hablar con ustedes y a contar nuestras propuestas en la ETCAR a lo que se viene. También quiero aprovechar este primer espacio para dirigir un pequeño mensaje a los más de 8.000 saltenses que están habilitados para votar y que por diferentes motivos no se acercaron a hacerlo el día de las elecciones primarias. Humildemente les quiero pedir que evalúen esa cuestión, que lo reconsideren, que traten de acercarse a manifestar su voluntad el 14 de noviembre. Tengan la idea que tengan, sea cual sea la preferencia, la opción que más les guste o si no hay quizás ninguna que les guste, pero hay muchas opciones y se puede optar libremente por cada una de ellas. El voto es obligatorio, como siempre se dice, es un deber que tenemos los ciudadanos, pero fundamentalmente es un derecho. Y un derecho que en la historia argentina muchas veces estuvo restringido, muchas veces estuvo prohibido. Con lo cual me parece que nosotros tenemos que hacer honor a esas generaciones, a nuestros padres, a nuestros abuelos que durante tanto tiempo no pudieron ejercer su derecho y hacer escuchar su voz y poder hacerlo con toda la fuerza posible. Así que si se me permite en este espacio le pido con total humildad a quienes no se acercaron a votar en las PASO que lo evalúen y que puedan estar presentes en caso de que así sea posible el 14 de noviembre. Nosotros lo hemos dicho durante casi toda la campaña de las PASO y lo vamos a manifestar ahora también, buscamos seguir siendo mayoría como espacio político que forma parte y acompaña la gestión del Intendente Ricardo Alessandro, de seguir siendo mayoría en el Consejo Deliberante y recuperar la mayoría en el Consejo Escolar que son los dos organismos que eligen representantes ahora el próximo 14 de noviembre. ¿Por qué queremos tener mayoría en el Consejo Deliberante? La cuestión es muy simple. Porque queremos seguir haciendo lo que pudimos hacer estos dos años, desde diciembre del 2019 a la fecha, acompañar, ser parte de la gestión del Intendente dotándolo de todas las herramientas legislativas que él necesita para llevar adelante las políticas públicas que planificó para Salto para los próximos años y fundamentalmente aquellas que tienen que ver con convenios de obras de infraestructura que permanentemente se gestionan, se trabajan y finalmente se llegan a firmar con el Gobierno Nacional, con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y del cual podríamos enumerar muchísimas obras que ya se han ejecutado, algunas que están comenzando a ejecutarse y que han cambiado el panorama diario de nuestra ciudad. Hay muchas opciones el 14 de noviembre, pero somos dos frentes los que tenemos posibilidades de ingresar representantes en el Consejo Deliberante y en el Consejo Escolar. Nosotros somos el frente de todos, el otro espacio es el frente juntos. Este frente, con otro nombre, antes se llamaba Cambiemos, gobernó el país entre el 2015 y el 2019. Todos sabemos lo que hizo, no vengo acá a hacer una evaluación de ese gobierno, pero todos sabemos los errores que cometieron y todos sabemos lo mal que le han hecho a la enorme mayoría del pueblo argentino. Ahora quizás, además de cambiar el nombre, cambian la estética, cambian el marketing, cambian algunos protagonistas. Pero fundamentalmente vienen a hacer lo mismo porque lo dicen. Vienen a aplicar las mismas recetas que ya fracasaron. Está en nuestras manos elegir algo diferente y poder seguir apostando a una Argentina que crece, que produce y que brinda igualdad de oportunidades para todos. Muchas gracias y nos encontraremos en los próximos espacios.